muy buenas a todos compañeros bienvenidos a una batalla en warhammer 2 una batalla bastante chula y con mucho despliegue vanguardia en la que vamos a utilizar los elfos silvanos para enfrentarnos contra la costa del vampiro amiguitos zombies vais a recibir la del 15 o por lo menos lo vamos a intentar bueno voy a mostraros el ejército estamos aprovechando el mapa como buen silvano intentando escondernos todos los bosques posibles para que nuestras unidades no puedan sufrir daño de posibles artillerías y demás pero bueno iremos a ver lo que se han traído los los de la costa del vampiro bueno tenemos por aquí bailarines guerreras bailarinas destrozamiento de zombies que pueden hacer con esas dos dagas la verdad que son unidades muy fieras no tienen nada de armadura eso es algo que hay que tener muy claro pero traen una velocidad y una velocidad de muerte también impresionante con esas dagas destrozan tenemos unidades de guardia eterna con escudos también puestas por aquí en el frente de batalla todos vale tenemos cuatro modelos de esta gente estas daguitas élficas les permite penetrar armadura y hacer una gran labor encima con ese escudo se protegerá bastante bien dos unidades de arbóreos eso es ahora mi seguro de vida no las unidades de arbóreos son prácticamente indestructibles y pues nada metiendo dos modelos la verdad que es con una garantía tenemos por aquí flechas de fuego estelar esto es la guardia del bosque no que van a ser aquí los primos de legolas los que van a intentar destrozar a distancia ya que esas flechas de fuego aparte penetran armadura no lo hacen en cambio la guardia del bosque normal pero bueno sus flechas también en gran número hacen un gran daño y bueno una precisión élfica para tirar esos flechazos tenemos por aquí al cantor de los árboles con el saber de las curaciones no del saber de la vida le aplicado los que habitan bajo tierra la sangre terrenal la flor de la vida para tener ahí unas ligeras regeneraciones y para mejorar el viento de la magia pasivamente en este flanco tenemos cuatro unidades de caballerías de jinetes del bosque con lanzas estos tíos también con su escudito pueden defenderse de algún ligero proyectil ya que de armadura vean muy suaves así que lo que no puedan protegerse con ese escudo malo es malo es la verdad ahí los tenemos a ver qué tal optamos con mucha caballería y a poder ser de esta gente no porque siempre con la costa de vampiro hay que taponar muchas unidades que te pueden disparar y destrozar a distancia combo duro de generales como para castigar y hacer daño tenemos una unidad de cazadores salvajes de cornouse para la unidad de renombre de jinetes salvajes esta unidad no penetra armadura vale pero trae bonificación contra grande furia asesina escudito de plata que nos va a venir fantásticamente contra esta gente y ese despliegue vanguardia con el daño mágico que nos viene muy bien o seis sirenas o algo nos vamos a alegrar de que estén estas personas aquí o estos tíos tenemos por aquí el señor de los claros aquí el maestro de bambi fíjate qué pedazo dromedario que me trae aquí pedazo ciervo tío impresionante este hombre vamos a echarle ahí la captura este hombre dispara también a distancia no es el que te dispara a distancia penetra armadura en su cuerpo a cuerpo gracias a ir montado en el ciervo aparte le ha aplicado el yermo de la discordia la masacre letal y ya pasiva no como el estándar de re cazador que les da una ligera mejora en el cuerpo a cuerpo y un poquito más de bonificación a la carga en la llamada de los mosques está bastante bien este hombre antes era mucha pata pero desde que lleva esta montura pues la verdad que con el ciervo dios y acompañado así tanquea bastante bien no es que sean unidades con elevada armadura no ser fósil vano ya sabéis que en eso carecen pero yo creo que pueden hacer muy buena labor sobre todo aquí con la costa del vampiro tener esa agilidad y destreza nos puede venir bastante bien que se ha traído la costa del vampiro pues como podemos observar una primera línea de piratas zombies aquí en el centro vale trae dos también zombies con lanzagranadas de estos con bombetas que nos tiran aquí las granadas tenemos por aquí pistolines vale la peña de piratas que disparan con la pistola también para hacernos daño en los flancos para tener un ángulo de disparo y lo peligroso viene detrás trae aquí dos unidades en cada flanco o sea una aquí y otra allí de los arcabuceros estos son los arcabuceros zombies penetración de armadura y mucho dolor desde luego tenemos también por aquí artilleros de la cubierta más alcance aún un destrozo auténticamente vamos aquí con el arma de terminator que la lleva esta gente nos pueden destrozar comandando al ejército tenemos a nuestro amigo el conde noctilus con la versión más económica a pata para sacarle partido a este pedazo de alabarda se ha traído reloj lunar para invocar unos zombies la tormenta que es el bombardeo ese que nos tiran desde arriba conducta arcano para mejorar el viento de la magia porque también viene con el pozo de sombras el vórtice la curación y más invocaciones de zombies a ver qué tal lo hacen dos tumularios de polvorín montados en un kangaskan podéis ver ahí ahí están estos tíos a proyectiles también nos pueden hacer mucho daño a nuestras entidades únicas así que pues si los trabajamos mejor aunque penetran armadura tanto cuerpo a cuerpo como con el proyectil así que mucho cuidado se han traído el aliento y más pólvora aquí para reabastecer pólvora a sus unidades en las dos unidades traen lo mismo y nada sin más esperas vamos a dar a play vamos a visualizar aquí un poco hostia espérate que traían por aquí una de lobos no perros por aquí más perros por aquí donde play en vanguardia y otra por aquí me imagino que para controlarse un poco las retaguardias a ver si le es suficiente yo creo que no porque tenemos muchísima caballería lo primero que hacemos es pues si seleccionamos esta caballería a ver si podemos vamos ponerla antes de que rival se dé cuenta que la teníamos aquí porque no estaba oculta meternos en el bosque para que no nos vea creo que no nos ha visto ya veremos a ver nos acechamos también con nuestro general y nuestras unidades a ponernos en posición desde que sea demasiado tarde si no nos ven esos perros mejor la verdad y todo lo que sería mi ejército es el momento de salir salir al frente ahí está ya que no habían así artillerías pero aunque los hubiera pues también nos tocaría sacar pecho y salir para adelante vamos a avanzar con nuestras unidades ahí es van dios que pasada de unidades son chulísimos vale parece se han girado se han girado tío o sea que sí que se dieron cuenta de lo que tenía aquí bueno no pasa nada nuestras bailarinas son tan veloces no que son las primeras en llegar cuerpo a cuerpo así que como enseguida empiezan a disparar vamos aquí a hacer un rodeo no vamos a tratar de rodear y meternos por el flanco no quiero perder tiempo con estas unidades de piratillas ahora cuando empiecen a abrir fuego y empiecen a castigar mis unidades de infantería que están llegando ahí empiezan a disparar la costa del vampiro no va a tener ningún miramiento con esos elfos también vestidos con túnicas de seda así que va a ser el momento de salir con nuestras caballerías que para eso hemos contado con ellas ahí está tenemos al enemigo en retaguardia por dios rogeri como molaría sacarnos aquí ya los juegos de señores de los anillos rodeamos por allí también con nuestro general en nuestras unidades de élite vamos con nuestras caballerías vamos a prender la carga nos disparan cargos buena carga aquí que tiramos contra las caballerías o sea contra los arcabuceros nos tiramos también contra estos perros para intentar neutralizar los que no nos vayan a rodear ellos ahí está bueno implacable tengan más unidades por allí también para taponar esos artilleros de cubiertas viene nuestro general acompañados de los jinetes salvajes estos es una puta hostia por aquí tenemos a todos los proyectiles castigando a las unidades de las bombetas que me están destrozando las líneas de infantería sobre todo la guardia eterna sufre mucho con ese disparo de proyectil como podemos observar muchas unidades han trabado otras han salido ya perjudicadas pero bueno volverán volverán al combate estamos neutralizando los lobos a ver esos perros conseguimos cargarnos efectivamente ya los tenemos podemos centrarnos con estos arcabuceros y por lo menos hacer un poco de daño aquí nos alzamos con la victoria a ver qué aplicar movimientos a estas unidades se nos queda un poco solo nuestro señor con el ciervo aquí por lo menos nos hemos cargado un tumulario de polvorín estamos intentando castigar el resto ahí está nos movilizamos ya vale de disparar cabrones y nada cambiamos de objetivo porque no nos interesaba no vamos a taponar estos artilleros los proyectiles van a echar un apoyo para que dejen de disparar estas unidades problemas para nuestro curador vale nuestra sanador he intentado meterlo en el bosque aquí metido en detrás de un árbol para contar con mis curaciones y hechizos sólo he podido tirar unas cuantas curaciones y los que habitan bajo tierra pero bueno por lo menos nuestra frente de infantería están ganando podremos avanzar para todo lo que sería ya la zona ya interior vuelven nuestras caballerías que estaban por ahí esparcidas que habían recuperado moral terminaremos de cerrar las unidades para que no nos sigan disparando ahí está buenas cargas sin parar no puede decir lo mismo nuestro señor de los claros nosotros andaremos apoyo con proyectiles y una carga de caballería para intentar salvarlo dónde está la carga de mi caballería aquí viene vamos a tratar un poco de hacer aquí un poco de esta pantalla por lo menos que él pueda huir el bombardeo pero por fortuna conseguimos huir y nada un poquito pues eso resistir nuestros proyectiles van a castigar seriamente no nuestras unidades de caballería caen con estas unidades el conde no tiros que se tiró una curación estaba dañado y ahí va con otras curaciones van a intentar sanar sus unidades pero bueno nosotros tenemos munición todavía para rato bonificación contra grande penetración de armadura y demás una unidad de perros que se queda por aquí puede ser un problema porque tenemos nuestros arqueros por esta parte de momento voy a intentar cargarme el tumulario y va a intentar aquí tirarnos una carga así que vamos a tener que responder con estas unidades de caballería ahí vamos vamos podéis evitarlo por fortuna no llegaron a cometer ese ataque no los malditos perritos vamos también apoyar viene también nuestro general el ciervo vamos quieren meter la carga vamos 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 que igual los pillas aquí una invocación de pistolines que nos quieren joder ahí está las bailarinas haciendo auténticos destrozos estas son las que mejor se lo están pasando son auténticas especialistas en destrozar zombies vamos a tratar de barrer esa línea de perros arnosos por aquí llegan los arborios y la guardia eterna pinchando a lo al cangrejillo y al general y con ello pues se rinde no qué le vamos a hacer si somos así una facción muy potente como los efor silvanos sometiendo a la costa del vampiro castigado de seriamente las unidades de perros creo que al final no lograron su objetivo que era defender nosotros fuimos prácticamente a por ellos porque si yo estoy atacando a una de pistola no una peña de artilleros o algo así y se me tiran los perros por detrás se comen mis caballos y ni me cargo a los proyectiles ni me cargo a los perros y los perros pueden dar por culo toda la batalla entonces hay que tener cuidado con esas cosas también los arborios son una garantía sabes que van a aguantarte sin ningún tipo de problemas ya tendría que focusearlos desde el primer momento para intentar cargarse uno y luego igual a lo mejor se carga en el otro ya vimos en el torneo que hicimos que aguantaban de maravilla los cazadores salvajes fueron muy castigados porque el conde nótil sobre todo omite un daño brutal las unidades que nos estaban disparando por los flancos que estaban libres pues también hicieron grandes impactos en nuestra unidad pero bueno eso permitió al señor de los claros aguantar ahí hacer daño castigar y bueno por fortuna no se lo cargaron del todo lo pudimos recuperarlo aquí está nuestro nuestro cantor de los árboles que había tirado su los que habitan bajo tierra y se ha podido llevar varias bajas también algún perro mataría digo yo pero bueno tenemos también la guardia eterna que no hizo para nada malas actuaciones aguantaron bastante bien hasta el final las bailarinas estas impresionantes impresionantes los proyectiles pues fíjate 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 los de fuego estelar la diferencia 7000 de daño infligido brutal brutales nuestras caballerías bueno pues obviamente aguantan poco cuerpo a cuerpo y más si tienen o que te están dando bocaos en las patas del caballo te están disparando está claro pero joder que bien vienen para colarse entre las filas de esta gente no de la costa del vampiro la verdad que con tea bastante bien con de nocturus ha tenido temporadas mejores también como podemos observar aquí apenas si ha hecho nada la alabarda mete mucho daño hace daño y tal pero no ha logrado su objetivo es que limitar un general con la movilidad tal y como está el arranque está la cosa complicada de sacarles partido la verdad ya tiene que ser que tú seas el atacante y que tanquees a tope con tu general y cosas así pero en modo defensivo yo creo que es necesaria tener algo de movilidad los tubularios de polvorín también neutralizados no los dejamos trabajar apenas y es lo que os comento mis unidades de cazadores salvajes si no hubiera sido porque me han disparado las unidades de proyectil esto no hubiera sido ningún problema vamos no lo han sido y mira como he terminado yo o sea que imagínate pues nada compañeros mucho número por parte de la costa del vampiro menos por los elfos silvanos en normal había muchísima caballería por mi parte y nada espero que os haya molado esta batalla la verdad que es muy divertido de jugar con los elfos silvanos sobre todo cuando haces así desplegación vanguard y demás es una auténtica gozada chicos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao